Desafortunadamente, como seres vivos estamos expuestos a muchos padecimientos médicos y aunque la gran mayoría afectan directamente al sector femenino, los caballeros tampoco están exentos de sufrir por enfermedades muy específicas de su género. Las enfermedades que se diagnostican con mayor frecuencia en los hombres y a las que se les atañe la mortandad afectan a quienes rebasan los 65 años de edad y son enfermedad isquémica cardíaca, diabetes mellitus, cáncer de próstata, enfermedad vascular cerebral, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado. En México la diabetes mellitus es la primera causa de muerte mientras que la enfermedad isquémica cardíaca es la segunda. Pero una enfermedad propia de los caballeros es el cáncer de próstata y representa la primera causa de mortalidad en los hombres por tumores malignos. Aunque no todas las enfermedades llegan con la edad, pues estudios médicos revelan que 7 de cada 10 casos de cirrosis hepática son secundarios a la ingesta del alcohol y se presenta entre los 20 y 45 años de edad. Las recomendaciones de los expertos en medicina son generales y no distinguen entre hombres y mujeres. Estamos hablando de no automedicarse, no suspender el tratamiento o en caso de contar con uno, seguir las indicaciones médicas en cuanto al cambio en el estilo de vida. Mantener también un peso saludable. Llevar una dieta balanceada. Escoger una dieta rica en frutas, verduras y potasio, evitando comidas grasosas y de alta densidad energética. No ingerir demasiada sal, hacer ejercicio mínimo media hora al día, dejar de fumar y evitar exponerse pasivamente y, por último, reducir el estrés. Aunque si bien es cierto que hay enfermedades hereditarias y no se puede luchar contra los genes, en nuestras manos está el que tanto queremos o permitimos que estos padecimientos acaben con nuestra esperanza y calidad de vida.